Música Ven Ven Pucha que te digo Que si te estamos dando Al fin lo voy a... Volver a ver Paraguay De tantas cosas más que han pasado Y al fin una noticia buena Adiós Ay no Ya tengo tiempo de no haberlo visto Y lo que chiquito Y... lastima que nunca pudimos arreglarlo de nosotros y me pasó así pero igual ay no no sé qué haciendo así que quiero y me voy a volver loca pero lo que hubiera cerrado es ponerme bien bonita bueno no me preocupes porque no es la gran cosa pero igual tiene que ser lo mejor entonces hay que nos tratar ya no voy a hablar y yo voy ha pasado nadie no podemos hacer la picardilla que queremos hoy si estamos teniendo suerte nadie puede pasar nadie demasiado la suerte si tenemos suerte y pasa una gente aquí la agarramos y que les pasa porque me tiran agua no 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 ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Qué chocada! ¡Ay, Dios! ¡Eso nos va a tomar! ¡No, no! ¡No, no! ¡Echamos bastante feo! ¡Ey! ¡Pero, mire! ¡Eso es un ringo! ¡A ver! ¡Pero! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¿Y a usted qué le pasa? ¡Ay, no cabe! ¿Qué le pasa? ¡Nada! ¡Usted! ¡Usted, a ver qué le pasa! ¡También! ¡A ver qué le pasa! ¡A ver qué le pasa! ¡Yo no tengo el lugar instalado con usted! ¡Tengo que irme bien bonita! ¿Y a mí qué me importa? ¡Que mi nena tampoco va a hacer! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desgraciada! ¡No cabe! ¡A ver qué le pasa un día, pues! ¡Mante bruja! En lugar que la mamá también con los problemas con uno también ¡Va a arrancar el plato! ¡Está bien desgraciada! ¡Me voy a poner bonita! ¡Como que va a ser milagro con ir a cambiarse ropa! ¡Ay, Dios mío! ¡Me faltaba también contarme esta! Si son tal para cual, no de valde si es la 9000 ¡Igualitas son! ¡Me voy mejor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! ¡Y ahorita va a lo largo! ¡Me voy a cambiar! ¡Way! ¡Mira bien chula! ¡Suscríbete al canal! 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 eso va a ser feo porque así mi dinero trae si yo tenía tiempo de novela yo no sabía que yo no sabía que se iba para estados unidos yo pensaba que le iban contado a ustedes no no me iba contado de repente salió de la lástima verdad porque yo busco pues un buen futuro para la familia y mire con que lo agarraron como se va hoy de verdad pobrecito a ver tendrá otra oportunidad no sé pero así de apoyarlo dijo porque viene pobremente uno y bueno la verdad que sí no tiene que hacer otro intento el muchacho porque no puede perder el dinero sí pero todo arruinadito mira todo peludo y mascarado no mira que todavía me lo volteé así de si si todo arruinadito y una cipota pero mira que viene va a estar con bien así está bien gracias a usted ha venido también no vamos a ver personas en las casas que nos invadan nada nada nosotros hemos empezado de cero y así seguimos pues y usted ha venido a que yo estuve un tiempo y le gusta ir así a tener no estás olvidado carmelo pero la verdad con los poquitos que nos quedamos vamos a sobrevivir así que ay carmelo yo sí lo quiero yo lo quiero mucho mira yo porque mire si la pobreza hemos aguantado con todos sí claro que sí pero así vamos a salir adelante y yo vaya que recuerda que entramos de cero si para que no teníamos no sé cipol y azúcar así de ahí vivió durmiendo la pena así lo veo a todos no importa si nosotros fuimos también esta pesquita y disfrutemos de nuestro amor no importa ahora sí quiero mucho carmelo ay si es que nosotros si nos amamos no yo también disfrutamos de nuestro amor claro que sí porque yo la quiero a los últimos vámoslo 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 vamos a disfrutarte nuestro amor vámonos vámoslo vamos a disfrutarte nuestro amor ay no ay no ella no ay carmelito ay, señorita ay, señorita ay, señorita ay, señorita ay, señorita ay, qué gran risa que ella y ella es más sencilla el sombrero, ay, sí, mi amor mi amor hasta más, más más, más el sombrero ya en allá con el sombrero lo quitan se lo meten y después y ella es más que mi amor 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 mi amor